Hola, me encuentro al frente de la Plaza 21 de Mayo y del Club Deportivo 21 de Mayo en Atofagasta y les voy a mostrar cómo está. Esto es lo que hicieron los delincuentes del estallido. Miren, incendiado, destruida completa, sacaron los muebles que habían adentro. Aquí había un lugar de esparcimiento, un lugar de entretención, de encuentro comunitario. Hoy día no está, no existe. Autores de este tipo de hechos son los que Boric indultó y ganaron, porque hoy políticos de derecha y de izquierda decidieron iniciar un proceso constituyente sin preguntarle a los chilenos. Nos amargan el verano, el Día de la Madre, nos obligan a malgastar nuevamente millones de pesos a todos los chilenos sin consultarnos. Hoy políticos de derecha y de izquierda acaban de consumar la dictadura en Chile.